Hola, mi nombre es Alana McCoy, soy abogada aquí en la oficina de Eduardo Soto. Soy la jefa del equipo de abogados aquí. Ya llevo cinco años trabajando para el abogado Soto y he llevado personalmente cientos de casos aquí con mucho éxito. Me encanta mi trabajo, me encanta representar a las personas aquí de Miami y de todos los Estados Unidos. Mi meta aquí en el estudio es siempre ayudar a los clientes, siempre explicar las cosas bien para que el cliente entiende al principio hasta el final cómo va a ser el caso. Me encanta dar esperanza a las personas que tal vez han tenido malas experiencias con otros abogados o mala experiencia con el sistema inmigratorio aquí de los Estados Unidos. Y me encanta lograr metas junto con el cliente y con la oficina de Eduardo Soto.